Que alguien me cante una nana Que no aguanto hasta mañana Lo veo todo desde la ventana Llevo así ya media semana Fuera bailan una sardana Todos quieren morder la manzana Esa niñita que se llama Ana Sueña en ser Hannah Montana Y a su lado sentada una anciana Siente una pena que es inhumana Piensa dónde estará ahora su hermana Se fue a vivir a una tierra lejana Venga bajemos ya a la persiana Solo el dolor da en la diana Que alguien llame a una cirujana El cuerpo parece de porcelana Oigo el canto de un grillo Han pintado de azul el castillo Para que nadie apriete el gatillo Y todos carguemos con nuestro ladrillo Tengo conciencia del alma Se esconde entre el dedo del pie y la espalda Dicen hay que tomárselo con calma Voy rumbo a la ciudad de Esmeralda Que alguien toque este cuerpo 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 Gracias.